Archilipo Si yo tuviera un palacio de ti no me olvidaría Si yo tuviera un palacio de ti no me olvidaría Porque tú eres reina reina, miña de la vida mía Porque tú eres reina, miña de la vida mía Archilipo 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 Con esos ojos que tienes tú, yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos y dos, igual que la madre mía Porque tienes ojos lindos, mami, igual que la madre mía Archilipo Abó, abó, agilipó, abó, abó, agilipó, abó, abó Abó, abó, agilipó, abó, agilipó, abó, agilipó, abó, agilipó, 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 agilip Que bueno el chili, sabroso el chili Ay mira que rico que está gozando Ay el comador fue, está vacilando Mira que rico, sabroso el chili Chili, 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 que bueno el chili Ay mira que rico que vamos a gozar Oye mira, mira bueno como vacilar Ay mira que rico, sabroso el chili Oye el comador fue, está vacilando Oye que rico, sabroso el chili A chili, a chili, a chili, que eso La salida Ahora Suena En el salto Dale Mati Dale Mati Año No 4 Voces ... Lo Ahora, el señor de las blancas y las negras Háblale con las manos 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 Háblale con las manos